Bueno y en el marco del Día Internacional de la Mujer, conozcamos más acerca de una salvadoreña luchadora por la igualdad de los derechos. Hablamos de Prudencia Ayala, mujer valiente que en los años 30 desafió al sistema político salvadoreño. Para hablar de los derechos políticos de la mujer en El Salvador, debemos reconocer a Prudencia Ayala, una mujer humilde, pero valiente y consistente de sus derechos como mujer, que retó al sistema social político en 1930, al lanzarse como candidata a la presidencia de la República. De esta manera se convirtió en la primera mujer en Hispanoamérica aspirante a este cargo. Prudencia también fue fundadora del periódico Revención Femenina, desde donde publicó los libros de poesía, amores de loca y payaso literario. Su aspiración a una candidatura a la presidencia fue denegada por la Corte Suprema y la Constitución de la República de la época, que no permitía los derechos políticos de las mujeres. Fue hasta 1950 que las mujeres obtuvieron como derecho universal el derecho a elegir, no así el derecho a ser elegidas. Y hasta con los acuerdos de paz que se abrió un nuevo escenario político para la participación de las mujeres en diversos ámbitos.